Doña Margini Blandón dio a conocer a las diferentes organizaciones internacionales quienes defienden los derechos humanos, que su hijo el preso político Jaime Navarrete se encuentra con síntomas sospechosos de COVID-19. Quiero hacerles del conocimiento a todos y principalmente a todas las organizaciones civiles y de derechos humanos, así como a la conferencia de Picospal, al nuncio, al señor Luis Almagro de la OEA, a la alta comisionada Michelle Bachelet. Tengo información que mi hijo, el preso político Jaime Enrique Navarrete Blandón, actualmente se encuentra enfermo, con tos persistente, gripe y dolor de cabeza. Temo porque sean síntomas del COVID-19 que pondrían en peligro la vida de mi hijo. El 9 de diciembre su tío Rodrigo lo visitó, confirmó que sí se encuentra enfermo. Inmediatamente se reunió con el director de máxima seguridad, el señor Roberto Guevara, comprometiéndose a recibir medicina hasta el lunes que reciba pacatería. Doña Margini Blandón, desde el extranjero, asegura que siente impotencia ante la situación de su hijo a quien considera inocente. Pueden imaginarse ustedes qué tristeza y qué impotencia siento con esta situación de mi hijo. Mi hijo secuestrado injustamente, porque es inocente, con su tabique nasal quebrado, fracturado, sin tener atención médica ni una vez. Mi hijo no puede respirar. Quiero expresarle a ustedes y al señor Roberto Guevara, director de máxima seguridad de las cárceles de La Modelo, que le pido por favor cumplir con sus funciones de garantizar la salud y la vida de mi hijo. Y a todas las organizaciones les pido por favor no los dejen solos. Le pido a Dios sobre todas las cosas libertad para nuestros hijos y familiares, presos políticos, que esta Navidad estén en libertad. Libertad para nuestros presos políticos en esta Navidad. Para Noticias 12, Castalia Zapata.